Chicas, nuestra práctica estuvo bien, pero lo podemos hacer mucho mejor. Diana, es imposible. Diana, ¿qué quieres que haga con esto? Nastia, llévatelo. Oigan, olvidé decirles, hoy entrarán al campamento dos chicas nuevas. ¿Qué? ¿Dos chicas? Oigan, ¿no les había dicho? Dos nuevas animadoras, campeonas del mundo. Diana, no necesitamos más animadoras y menos campeonas. Chicas, no podemos echarlo a perder. Somos las mejores. Y ni siquiera dos campeonas mundiales pueden ganarnos. Sí, claro. No hay mejores animadoras que nosotras. Nadie nos puede superar. Sí, chicas, vamos a darle la noticia a nuestros perdedores. Vamos, Diana. Eres un chico nuevo, no te recuerdo. No, Bernardo, soy yo, Archum. Sí, solo se trenzó el cabello, cambió un poco. Súbete la trenza. Oh, sí, es Archum, no te reconocí. Me hice un pequeño cambio. Oye, Bernardo, deja de hablar de eso. Perdedores, ¿se dieron cuenta de que no les hemos gritado últimamente? Sí, lo notamos. Si no les gritamos es porque hay una razón. Quiere decir que son nuestros. No me gusta nada lo que está diciendo. ¿Qué quieren de nosotros ahora? Chicos, busquen una máquina de hacer tatuajes. Sí, quiere hacer tatuajes. En honor a Diana. Que en paz descanse. Es tan loco, solo quiero escribir, la animadora Diana es mía. Solo queremos hacer las pases con las animadoras. Chicos, no sabemos cómo hacer las pases con ellas, no quieren hablarnos. Ya veo. Te buscaremos la máquina de tatuajes. Ni siquiera sé dibujar. Mira, aquí están. Hola, chicos. ¿Qué? ¿Han visto a las porristas? Las necesitamos con urgencia. De veras. Yuli se quemó y necesitamos crema urgente. Chicos, esto duele mucho. Yuli va a la farmacia y compra parte nol. Dejará de doler. Pensé que me estaban buscando. Perdedores, hagan una fila. Tenemos un anuncio importante que hacer. Animadoras, animadoras. Necesitamos pantenol. Es un anuncio importante. Luego hablamos del pantenol. Chicos, un anuncio importante. Dos nuevas animadoras vendrán al campamento. Diana, un basquetbolista está haciendo caras. Michael, si haces caras una vez más, te irás a casa y harás caras con tu loro, Kesha. ¿Entendido? Diana, mi loro se llama Gosha. Gosha. Michael, no me importa el nombre de tu loro. Gosha, Kesha. ¿Está claro? Los basquetbolistas no pueden con el hecho de que... Están afuera. ¿Cuál es el anuncio? ¿Tendremos una disco? ¡Ay, duele! Chicos, esto es para los perdedores. ¡Vamos! Sí. ¡Alto, basquetbolistas! Esto es para todos. Oh, las animadoras se acordaron de los basquetbolistas. Diana, haremos todo lo que digan. Chicos, escuchen con atención. Hoy llegarán personas nuevas a nuestro campamento. Oigan, esto es bueno para ustedes. Pero, chicas, no creo que para ustedes sea tanto. Dos chicas nuevas llegarán al campamento. Dos nuevas animadoras campeonas del mundo. Así que prepárense. ¡Oh! 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 Debemos prepararnos para la llegada de las animadoras. Perdedores limpiarán todo el lugar. Limpien todo el sucio. No puede quedar popó de perros en el césped. No podemos encontrar nada fuera de su lugar porque las campeonas del mundo vendrán pronto. ¡Sí! ¡Conoceremos a las animadoras! Shusha, no voy a limpiar nada. Yo tampoco, Julie. No quiero que las animadoras vengan para acá. Ajá, las campeonas. Estoy harta de ellas y ahora vienen más. Bueno, eso no es tan malo después de todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O somos libres. Chicas, ¿qué están esperando? Vayan a recoger todo lo que esté desordenado. Ya se comieron sus dulces. Ahora vayan a limpiar todo el sucio que dejaron. ¿Por qué tenemos que hacer todo eso? Julie, cálmate. Vamos a fingir que estamos haciendo. Bien, chicas, ya vamos a limpiar. Andando. ¿Basquetbolistas? Ustedes vayan a recibir a las animadoras. Diana, ¿de verdad? Sí. Michael irá. Y Bernardo. Y Max limpiará todos los baños y los espejos. Y botará la basura de los baños. Sí, perfecto. Bueno, Max, suerte. Que los baños queden limpios. Bien, chicas. Creo que será muy divertido cuando las animadoras lleguen. Tendremos que entrenar más. No me gusta que vengan chicas nuevas. Pero es bueno para el campamento que haya campeonas. Chicas, no hay mejores animadoras que nosotras. No hay. Vamos, les mostraremos. Andando. Sí, tenemos al auto. Vamos a conducir y a conocerlas. Baquemos el techo. Michael, ¿qué tal si le gustamos a las campeonas? Mandamos a las animadoras al diablo. Ojalá sea verdad. Bien, Bernardo, andando. Michael, subele volumen a la música. Bernardo, no puedo. Me distrae. Oye, Bernardo, ¿esas son las campeonas? No son lindas. Son feas, son horribles. Oye, ¿y si no las llevamos al campamento? No las llevaremos al campamento, Bernardo. Tengo una idea. ¿Qué idea, Michael? ¿Quieres vivir en la habitación de las animadoras? Claro que tengo que hacer. Perdedores, mientras las campeonas estén aquí, compórtense, por favor. No quiero pasar vergüenza. No vayan a hacer el ridículo. No nos avergüencen. No queremos tener mala reputación. Entendido. Allí vienen. No lo entiendo. ¿Las chicas están aquí, pero los basquetbolistas? Las chicas son lindas. Sí, lo son, pero ¿dónde están los basquetbolistas? Sí, parecen súper animadoras. ¿Ellas son las campeonas mundiales? ¿No lo ven, chicos? Son altas y esbeltas. Entrenan mucho, es obvio. Sí, correcto. Estas animadoras me parecen muy familiares. Hola, chicas. Bienvenidas al campamento de animadoras. Chicas, ¿dónde están los basquetbolistas? Vaya, ¿saben conducir? Chicas, tendrán mucha diversión en nuestro campamento. Los chicos dijeron que vendrían después. Sí, en unos días. Qué animadoras tan raras. Muy raras. Ah, chicos, ¿qué están esperando? Tomen los bolsos de las chicas y llévenlos a la casa. Las chicas son fuertes, pueden solas. Bien, llevémoslo. Qué fastidio. Chicos, deprisa, las chicas no pueden cargar el equipaje. Chicos, tengan cuidado, nuestra ropa es delicada. Y no dañen los pompones de las campeonas. Chicas, ¿nos muestran el campamento? Animadoras, gracias por recibirnos. Chicas, ¿ustedes vieron cuán flexible es? Oigan, mañana deberíamos entrenar más. Mi flexibilidad no está bien. La mía está mucho peor. ¡Bienvenidas, chicas! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo nos llamamos? Sandra y Bianca. Bien, soy Diana y soy la capitana. Soy Diana, su mano derecha. Yo le alia la mano izquierda de Diana. Yo soy Nastia, la pierna derecha. Ah, bien, chicas. ¿Dónde puedo soplar mi nariz? Queremos descansar después de un viaje tan largo. Por supuesto, chicas. Ya les vamos a mostrar. Vamos, chicas. Sigamos. Chicos, traigan los bolsos al campamento. ¡Deprisa! Chicos, los reconocí. ¿Cuál es su plan? ¡Shh! ¿Archum, te gustan estas animadoras? No, son raras. ¿Dónde están las verdaderas animadoras? ¿Dónde? Se fueron a su casa. ¿Y por qué hacen esto? Queremos estar con las animadoras. ¿Por qué no me llevaron con ustedes? ¿Qué sucede, Max? ¿Animadoras? ¿Qué quiere de nosotras? Sí, apenas acabamos de llegar. ¿Qué fue eso? ¿Están dementes? Bianca andando. Vamos, Sandra. Max, ¿estás loco? ¿Me engañas en mi cara? No tienes vergüenza. Lialia. ¡Quítate! Cállense y lleven los bolsos de... Las animadoras. Chicos, vamos. Tienen dos animadoras campeonas. Claro que no nos necesitan. Ahora tienen a dos hermosas chicas campeonas del mundo. Escuchen, creo que nuestras animadoras tendrán problemas con las campeonas. Son extrañas y dejaron por ahí a los basquetbolistas. Me gustaría ser tan talentosa como esa rubia. Julie, su nombre es Bianca. ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Qué están mirando? ¿Les gustan las animadoras? No, no nos gustan. Nuestro campamento es genial. Todos los días practicamos y entrenamos con las animadoras. Tenemos muchos entrenamientos que les gustarán a todos. Nuestra comida es muy saludable. No engordarán aquí. Pueden estar tranquilas. Sí, necesitamos armas elásticas. Chicas, no se preocupen. No tendrán celulitis en nuestro campamento. Comencemos. Esta es la habitación de los chicos. No pueden entrar ahí. ¡Está prohibido! No necesitamos chicos. Nos quedaremos en la habitación de las chicas. Chicas, serán verdaderas campeonas del mundo. Sí son un poco raras. No se preocupen, chicas. Las cambiaremos un poco. Claro que se pueden quedar en la habitación de chicas. Con nosotras, las animadoras. Vamos, les mostraremos. Ahora sabremos todo lo que dicen de nosotros. Y nos quedaremos en su habitación. Esta es nuestra habitación, chicas. Sí, aquí dormirán con nosotras. No está mal, nada mal. ¿En dónde ponemos nuestras cosas? Chicas, las pueden poner en el armario. Aún queda espacio. Oigan, ¿qué trajeron? Espero que tengan ropa elegante, porque a veces intercambiamos ropa con las otras animadoras. Nastia, espera, acaban de llegar. Vamos a mostrarles. Me gusta el lugar. Siempre sueño con quedarme aquí. Exijo un lugar como este. Escuchen, chicas. ¿Les gustan algunos de los muchachos? Oigan, hay muchos chicos solteros. Podemos presentárselos si quieren. Solo los basquetbolistas están apartados. Por ahora no estamos saliendo con ellos. Son unos tontos. Sí, pero pronto haremos las fases con ellos. Así que no toquen a nuestros chicos, ¿de acuerdo? Sí, están ocupados. Ellos no nos gustan. Son rudos para nosotras. Chicas, miren lo que tengo. Dos pantaloncillos para dormir. Y un traje de baño. Pantaloncillos para dormir. Sandra, es un top, no un traje de baño. Oh, sí, un top. Y un par de mis bikinis favoritos. Chicas, ¿están seguras de que son campeonas? No saben qué es un bikini, qué es un top. Chicas, tal vez crean que la moda no es tan importante. Oh, chicas, díganme, ¿les gustan? Son nuevas con cerezas. Bianca, tienen buen gusto. Chicas, no es justo. Yo pedí los mismos y aún no me llegan. Chicas, desempaquen. Ya es tarde. Debemos ir a la cama para dormir. No, no, esperen, por favor. Quiero mostrarles todos los brasieres que traje. ¿Dónde dormiré? ¿En esta cama? No, chicas, no podemos dormir juntas en la misma cama. Les vamos a traer una cama. Oigan, ya me estoy cansando de estas animadoras. Sí, vayamos. Sí, vayamos ya. Vayamos por sus camas. Adiós, chicas. Diviértanse. Ya volvemos. Chicas, ¿dónde está la ducha de las animadoras? Queremos refrescarnos después del viaje. Chicas, ya les vamos a traer sus camas y la ducha es en una hora. Le daremos champú, jabón y toal. Hay que cumplir el horario. Sí, ya vamos por sus camas. Andando, chicas. Alístense. Vamos al baño de las chicas. Bernardo, ¿estás loco? Nos van a descubrir. Cierto. Diana, esas chicas son raras. Sí, Diana. Denle like y suscríbanse a nuestro canal. Vamos a buscar las otras camas para las nuevas animadoras. Adiós. Adiós. Escuchen, chicas. ¿Les gustan algunos de los muchachos? Oigan, hay muchos chicos solteros aquí. Podemos presentárselos. ¡Corten! Ahora sabremos todo lo que dicen de nosotros. Ahora sí sabremos. Olvide que seguía. Qué gracioso.